El festival Daxocamati, que se va a llevar a cabo en Zongolica, es un festival que nosotros hacemos cada año. Normalmente, nosotros celebramos a nuestros fieles difuntos de una manera muy genuina, pero muy intensa. Este año pusimos a disposición de todos los turistas de México y del mundo, el que puedan visitar Zongolica. Tenemos ya muchos paquetes, gracias a Dios, vendidos. Es parte de la apuesta de desarrollo municipal, no es un programa que estemos coordinando con gobierno federal o gobierno estatal. Es una iniciativa municipal completamente. Y gracias a Dios nos está yendo muy, muy bien. ¿Qué es el festival Daxocamati? El festival Daxocamati es una fiesta a nuestros fieles difuntos en Zongolica. Y lo conmemoramos de una forma muy particular. Ahora vamos a inaugurar el día 27 con una macro ofrenda en la explanada municipal. Tenemos zones ese día, tenemos bailes. Y el día 3 de noviembre, es uno de los días principales, tenemos un ritual de bodas indígenas. Estamos convocando igual a todas las personas que se quieran casar con el ritual indígena. Es para las personas que ya están casadas y se quieran unir espiritualmente también. O las personas que sean solteras y que quieran casarse. Ahí también tenemos disponible nuestro registro civil para que los puedan casar por el civil también. Y el ritual indígena. El ritual indígena para casamientos implica un proceso, pues en nuestros términos, muy sagrado, muy llamativo. Tiene que ver con el pedido de la novia, con el baile del guacolote, con la exposición de ofrendas, con el escuchado de los consejos de los chamanes. Y al final con los compromisos de la novia de mantener a la familia unida. Es un ritual muy bonito y lo estamos poniendo a disposición de todo el público. Estamos esperando una muy buena temporada de turistas en Zongolica porque básicamente ya tenemos la infraestructura adecuada. Y además, algo que es muy importante, Zongolica hoy es uno de los municipios más seguros del país. No tenemos delincuencia, en lo que va de mi administración, no tenemos prácticamente delincuencia organizada. No tenemos tampoco robos a mano armada en la ciudad, en lo que va de mi administración. Y bueno, aquí en Zongolica la gente puede caminar en las calles normalmente sin temor a que nadie los moleste. Es una forma de nosotros, del pueblo, de recibir a nuestros turistas para que disfruten y la pasen bien. Entonces, concretamente hoy les pido de favor que le comuniquen a su audiencia de que vamos a inaugurar el festival Tlaxocamate el día 27 de octubre. Sábado 27 de octubre a las 2 de la tarde en Zongolica empiezan nuestras fiestas de muertos y están invitados todos.